Lucía Méndez asegura que recibió una llamada de Juan Gabriel. Seguramente lo hayan escuchado por todos lados. Desde el cielo. Está en las redes, todo el mundo lo está comentando, pero a ver qué opinan. Un episodio del reality Siempre Reinas, pues Lucía le confexó a la actriz Olivia Collins que recibió la llamada del divo de Juárez y se quedó muda. Como recordarán, Juan Gabriel murió en el 2016, pero a pesar del tiempo y de lo que dicen las autoridades, aún hay quienes aseguran que él esté vivo. Primero fue Joaquín Muñoz, algunos reconocidos periodistas mexicanos también lo dicen, y ahora la propia Lucía Méndez. ¡Qué susto! Yo no creo que los muertos te llaman por teléfono y me parece también... Ay, es una falta de respeto para los seres queridos, familiares de Juan Gabriel que lo quieren tanto que alguien esté diciendo eso. Yo creo que ellos lo hicieron como parte de un skit o como parte de una... Ay, no. ¿Qué no puede ser? No, ella parece como si estuvieran en una escena de una telenovela, como si fuera algo que está libreteado, que lo hicieron para hacer promoción. Exacto. Yo no creo que sea cierto. Yo no creo que Lucía realmente crea que Juan Gabriel levantó el teléfono del más allá y que la llamó. Yo sí creo, Mirka. Yo sí creo porque Lucía dijo, cuando dijo Lucía que Madonna le había pedido que se sentara y que nadie le creyó fue así. Y Madonna lo está haciendo en sus conciertos. Pero Madonna está viva. Ahora, me permiten para decirles un poquito y poderles explicar lo que yo pienso que creo de lo de Madonna, que ahora Madonna le está pidiendo a todo el mundo en sus conciertos que tiene que estar de pie. Entonces sí creo cuando Lucía dice algo y sí creo también que alguien le pudo haber hecho una broma de muy mal gusto y que ella debería de checar de dónde recibió la llamada. Primero, si es del teléfono de Juan Gabriel, ahora sí que, ay, nanita, me escaló frío de pies y cabeza. Porque es muy probable que ella, que es su comadre, tuviera el teléfono. Pero si es de otro teléfono y alguien le está haciendo esa broma, me parece horrible porque no pueden jugar con nuestros sentimientos. Pero ella tiene que saber que es una broma. Dicen que Elvis está vivo, que fuera presidente Kennedy, todas esas cosas ahora. Yo lo que digo es, imagínense que ustedes están sentados frente a alguien. Olivia Collins, yo le veo la cara. Y alguien te dice algo como eso. ¿Tú qué piensas? Si yo estoy aquí contigo. Yo me asumo, Mirka, y tú me dices algo así, yo voy a decirte, Mirka, a ver cómo te digo, ¿te sientes bien? Tú que eres actriz. Tú eres actriz. Te vas a mandar para un psiquiatra. No, sino que a mí me preocuparía muchísimo porque, ok, esto lo estamos viendo y nos estamos riendo, pero hay personas que de verdad, pues de verdad dicen cosas como esta. Pero Verón, ¿le cree? Yo sí le creo. A mí me pasó. Puede ser una broma. Durante la pandemia, a mí me escribió un muerto específicamente porque mi contador en México, lastimosamente, murió. Pero no te escribió un muerto. Pero me escribió. Yo recibió un mensaje desde su celular y casi me muero. Tardé dos días en abril porque yo dije, ¿cómo me está escribiendo el contador? Pero lastimosamente había muerto de COVID. Era al final su hijo que me estaba diciendo que él iba a retomar nuestras cuentas. Pero sí me escribió desde su teléfono y yo me asusté. Pero era mi hijo, no era el muerto. A Lucía también. A mí no me parece... Se me ha disparado el teléfono y es el número de teléfono, por ejemplo, de mi tía que falleció hace poco. Y ella te llamó entonces. Pero no es mi tía. Mira, yo creo que hay personas que tienen esas conexiones. Un momentito. Si a ti te sonó el teléfono, Gigi, y es el teléfono de tu tía, ¿quién te llamó? ¿La persona que tiene el teléfono de ella? ¿Quién te llamó? No, no, no. La nueva persona que tiene el teléfono. Se debe haber marcado porque ella falleció, pero yo no he borrado, no he tenido el corazón para borrar el número. Pero a veces esos números se lo dan a otras personas. Y puede ser que yo le haya tocado y se lo han marcado. Ay, no. Yo no creo que sea un montaje porque no creo que Lucía Mente se va a prestar para un montaje así y mucho menos para publicidad, para un show. Pero sí hay personas que a veces tienen este tipo de conexiones, no sé, y tienen sus experiencias propias, personales. Pero por teléfono. Ay, yo no creo que los muertos llaman a nadie por teléfono. Ay, pero no sé. Bueno, mira, a un experto en la materia que nos diga, ¿verdad? Los muertos no se llaman del más allá. Yo no creo que esté vivo Juan Gabriel. Esa teoría me parece una cosa absurda. Es más que no llaman por teléfono. Hace unos instantes se acaba de armar el zafarrancho en México, literal, porque llegó el cantante Calimba a enfrentar una serie de acusaciones en la Ciudad de México a raíz de una denuncia que puso una joven llamada Melisa Galindo. Calimba y Melisa llegaron al reclusorio oriente de la Ciudad de México para tener su primera audiencia. Había muchísimos medios de prensa esperándolo, sin embargo, la audiencia fue suspendida. Calimba confirmó esto a su salida y agradeció el apoyo que está recibiendo. Ya no como famoso, sino que dice como persona. Escuchemos, porque no es la primera vez que acusan a Calimba de una cosa así. El juez decidió definir la audiencia. Mi abogado les dará los datos exactos de por qué se definió la audiencia. Por mi parte, confío plenamente en las autoridades, confío plenamente y por eso estoy aquí y vendré y lo he dicho yo personalmente aquí estoy. Todas y cada una de las veces que me requirieran yo voy a estar aquí por México. Les pedí que se pusieran en mi lugar como la persona, no como el artista. Y la persona ha recibido mucho cariño, ha recibido mucho apoyo, ha recibido mensajes maravillosos, porque claramente he tenido altibajos, más bajos que altos en estos días, son fuertes, pero agradezco profundamente la cantidad de personas que están ahí, que están fortaleciendo mi corazón, fortaleciendo mi fe. Bueno, ahí está Calimba dando declaraciones, Melisa también, por su parte, también habló al respecto y la nueva audiencia se va a realizar el próximo 17 de abril. Por su parte, Melisa expresó que confía también en las autoridades y en su equipo legal. Una situación muy delicada para Calimba, quien hace algunos años incluso, estuvo detenido por una situación similar, donde una jovencita también lo acusaba de esta situación. Y me parece tremendo, vamos a ver qué dicen las autoridades y qué pruebas presenta Melisa al respecto. Eso es lo más importante, esperar a ver qué dicen las autoridades. Por un momento me asusté porque dije, ay, vino Pablo Alborán a ver dónde se me va a poner a cantar, pero no, es nuestro Daniel Martínez, el famosísimo Marlingo, Marlingo. Gracias, Es la primera vez que me confunden con el Paco Paco Paco. ¿Con quién te han confundido? ¿Se acuerdan de Edward Cullen? Ah, sí, también, claro. Mira, con puro guapo, eso es lo importante. Bueno, bienvenido a la mesa caliente, uno de los personajes más emblemáticos y maravillosos, el francotirador de Aurelio Casilla. Trabajaste muy de cerca con nuestro Rafa Maya, pero yo quiero que nos cuentes sobre esta experiencia y todas las bajas pasiones, porque mira, todas nuestras productoras están aquí que nunca bajan y hoy bajaron, todas las rodas dicen, ay, hoy viene, hoy viene. Pero tú que venezolana, es por el cariño, es compatriota. Dicen que eres lindo y simpático. Ah, qué linda, gracias, muchas gracias. Y talentoso, claro. ¿Cómo ha sido la experiencia del señor? Sigue, sigue, sigue. No, ni que te quería comentar. ¿Y qué vas a hacer hoy? No, 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 adelante. Mira, ha sido una experiencia increíble, siempre fue como un sueño para mí, yo cuando salí de Venezuela, pues quería estar en un proyecto grandísimo y mira, jamás pensé que iba a ser el más grande de Latinoamérica, literal, de habla hispana, el señor de los cielos. Es un orgullo increíble formar parte de esto, mi personaje empezó bastante chiquito, eran pocos capítulos y bueno, ya llevo 5 o 6 años acá y trabajar ahí con Rafa. Y con Rafa, Rafa es increíble, es un tipazo. Claro, por la clase de persona de talento que tiene. y es un amor de personas, desde un principio me abrazó, me hizo sentir parte de la familia y se lo agradezco muchísimo. Y tú eres locutor también en esa radio, que tienes una voz muy linda. Ah, ok, gracias. No, pero hoy tienes algo que observa todo el mundo. Ya, ok. No me había dado cuenta, pero bueno, vamos a aplaudir. Cuéntame un poquito cuánto tiempo llevas en México y cómo fue, pues hablaste de dejar a Venezuela, dejar a tu país. Sí, ya llevo casi 10 años en México. Al principio fue una decisión fuerte porque ya estaba haciéndome una carrera como actor allá, pues la situación de mi país ya todo el mundo la conoce, no puedo poner a hablar mucho de eso. Pero llegando acá se me abrieron las puertas muy fáciles, gracias a Dios, y con eso pude traerme a mi mamá, pude traerme a mi hermano, a mi esposa. Qué bien. Entonces, estamos todos juntos. Ay, mira, qué gracia, ¿cómo se llama tu esposa? ¿Cómo se llama? Mira, Suri, que yo estaba esto es una broma, un chistecito. Por favor, por favor. No, pero hay otra cosa, mira, te quería comentar, tú querés venir, apagaron el aire aquí. Yo te quería hablar que tú eres venezolano y estás interpretando un venezolano, algo chévere. Eso me cayó con manillo del dedo, pues sí. Mira, siempre sufrimos con el tema del acento y hacer un venezolano fue muy cómodo para mí, obviamente, pero además muy divertido porque siempre estoy como buscando palabras de mi país y me alegra muchísimo que los venezolanos que la ven, pues sientan, Sí, claro. Dice una palabra, dice Catire con Berenice, con Tali y llevamos mucho ese juego. Ella siendo mexicana, pero ya decía palabras venezolanas. Se sienten muy orgullosos de usted, Daniel. Sí, Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros y recuerden ver el Señor de los Cielos todos los días de lunes a viernes a las 10 de centro por Telemundo. Y yo creo que eso lo ha ayudado. Y eso lo ha ayudado. ¿Cómo van a a conmemorar el próximo martes? ¿Qué van a hacer en casa? Yo creo que vamos a hacer una misa privada en la casa. Pura familia. Sí, probablemente. ¿Y las cenizas, Imelda? ¿Qué va a pasar con las cenizas de Julián? Eso todavía no lo hemos decidido completamente. Estamos viendo si a una iglesia o si se queda. Yo es que yo ahorita estoy así como que sí que se queda en la casa. Te entendemos. Se queda en casa. Te entendemos y te abrazamos. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.